Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte supliré y siempre en tus caricias pensando moriré Mi morenita, mi morenita, mi morenita siempre serás Serás mi dueña, yo te amo mucho y tú por mí nunca llorarás Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por esa ingrata que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte supliré y siempre en tus caricias pensando moriré Mi morenita, mi morenita, mi morenita siempre serás Serás mi dueña, yo te amo mucho y tú por mí nunca llorarás Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte supliré y siempre en tus caricias pensando moriré Mi morenita, mi morenita, mi morenita siempre serás Serás mi dueña, yo te amo mucho y tú por mí nunca llorarás Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte supliré y siempre en tus caricias pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Mi morenita, mi morenita, mi consentida siempre serás Te quiero mucho, te quiero mucho, serás mi dueña y nunca nunca me olvidaré de ti Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo por ti la muerte supliré y siempre en tus caricias pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por esta ingrata, por esta ingrata que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti la muerte supliré y siempre en tus caricias pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar, yo a ti no te puedo olvidar Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar, yo a ti no te puedo olvidar Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una perra que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado, que le has jugado una cruel traición Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Ella ha adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una perra que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una perra traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar, yo a ti no te puedo olvidar Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida siempre serás Te quiero mucho, te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo de más Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar, yo a ti no te puedo olvidar Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una perra que me ha jugado una cruel traición Méndiga, desgraciada, desgraciada y méndiga Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado, que le has jugado una cruel traición Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Ella adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una perra que me ha jugado una cruel traición ¡Ahoy!